Fue muy manso todo, fue muy manso todo y no había seguridad. O sea, no hizo falta porque la gente estaba enloquecida con lo que estaba viendo. Durante mucho tiempo, muchísimos chicos me decían que había sido el día más feliz de su vida. Porque habían tenido el acceso a Charlie León, Raúl, una cosa muy blitonevia que me estoy olvidando. El grupo Alas, con Gustavo Moreto, ver teclados de última generación, los vientos de alma y vida. Gustavo Moreto que parecía Emmer Selencki Palmer. O sea, fue sumamente fuerte. Y termina León Gieco a las tres y media de la mañana cortado por la policía. La policía dijo, bueno, hasta acá llegamos ya, muchos hippies sueltos. Pero, listo, se termina y se terminó, ni siquiera pudo haber un final de fiesta. Entonces se terminó, chau chicos, nos vamos. Mario Luna hablando con la policía, tratando de, déjenos cuatro o cinco temas más. Era una cosa tan amateur, tan amateur y tan linda que, bueno, el grupo Cruzi fue una revelación porque tenía una potencia infernal, nadie lo había escuchado, aparecieron de la nada. Este, bueno, Raúl Porchetto hasta llegó a tocar el, cantó el Génesis de la Biblia de Buck Day. O sea, cosas rarísimas que los temas nuevos de Charlie, que fue fuera de programa, no quiso que fuera, que se lo incluya en programa, la máquina de ser pájaro. Y bueno, y Sidera Visus que fue una verdad, una gratísima revelación porque a Mario Luna le gustó mucho, a la gente de Buenos Aires que había venido, preguntaban también. Y bueno, fue el comienzo de un derrotero de Sidera Visus también que duró seis o siete años. Gracias por ver el video.